Las inscripciones para el examen de admisión 2022-1 en esta etapa regular se realizaron hasta el 21 de noviembre y en la modalidad extemporáneo se realizará desde el 22 hasta el 30 de noviembre, informó la presidenta y jefa de la Oficina General de Admisión y Promoción, Magíster Edith Guevara Morote. Asimismo indicó que se cubrirán todas las vacantes por orden de mérito y cualquier duda o consulta la pueden absorber en la misma oficina de admisión ubicada en el Girón Arequipa número 175, segundo piso, de lunes a viernes de 4 de la tarde a 8 de la noche. Ya estamos en la recta final. En este momento nos encontramos en la inscripción porque manejamos dos tipos de exámenes, de exonerados, donde a su vez hay otras 16 modalidades y el examen de ordinario. El examen de exonerados es el 28 de noviembre y ahorita ya estamos en la etapa de inscripción extemporánea en esa modalidad. Hasta el 23 de noviembre es la inscripción en exonerados. La inscripción del examen ordinario sigue en la modalidad regular hasta el 21 de noviembre y a partir del 22 de noviembre al 30 de noviembre va a ser la inscripción extemporánea. En ambos casos los que se inscriben en forma extemporánea tienen que hacer un pago adicional de 65 soles. Hasta el momento tenemos cerca de mil en la modalidad exonerados y en la otra modalidad aproximadamente 3 mil. Nosotros en el examen anterior hemos tenido casi 10 mil. Ese es el que denominamos el examen grande. En este examen proyectamos unos 7 mil. Hemos hecho cambios en el reglamento y parece que los jóvenes no se informan de esos cambios. Es una oportunidad que están teniendo increíblemente los postulantes a cualquiera de las carreras de la Universidad de San Cristóbal de Huamanga. Uno de ellos es, se van a cubrir las vacantes en estricto orden de mérito. Es decir, no estamos exigiendo la nota aprobatoria de 10.5 como en todos los exámenes anteriores. Estamos justificados por el tema de la pandemia. Son estudiantes que por segundo año consecutivo están haciendo clases virtuales y con muchas dificultades, sobre todo en el sector público. y tenemos 186 vacantes para la modalidad de traslados externos de universidades no licenciadas. Los estudiantes, aquellos estudiantes que no han concluido su carrera, que de repente solo habían iniciado su formación, tienen la posibilidad de postular a la San Cristóbal las seis carreras. administración, contabilidad, ingeniería civil, enfermería, derecho e ingeniería de sistemas. Tienen que tener una serie de requisitos, pero esos requisitos son bastante flexibles. No necesariamente tienen que tener los 72 créditos aprobados que dice la ley. Puede ser menos. Si han superado los 72 créditos, también pueden acceder a una vacante. Y ellos también van a ser considerados con la nueva modificatoria que estamos haciendo sobre la cobertura de las vacantes en orden de mérito. Todas las inscripciones lo pueden hacer con declaración jurada. Cuando hayan sido admitidos, hayan alcanzado una vacante, recién allí van a presentar sus documentos. Como básicamente es el certificado de estudios y algunos otros documentos que se les está pidiendo. Pero en este momento, solo a través de una declaración jurada se pueden inscribir. En la modalidad exonerados, las inscripciones terminan el 23 de noviembre y el examen es el 28 de noviembre, el domingo 28 de noviembre. La inscripción vence el 23 de noviembre. Un estudiante que está culminando el 2021, el quinto de secundaria, se puede inscribir. Estos estudiantes, terminado el proceso de admisión, cuando hayan sido admitidos, tienen que presentar sus requisitos hasta la quincena de diciembre aproximadamente. Pero en el caso de los estudiantes que están culminando la secundaria este año, van a presentar sus requisitos, que es el certificado de estudios, hasta el 14 de enero del 2022. Y a partir de las 4 de la tarde hasta las 8 de la noche, todos los días se está atendiendo. Tanto la verificación de los requisitos en la modalidad de exonerados, como algunas dificultades que pudiesen tener quienes ya se hayan inscrito. No te quedes sin postular a la UNCH y sé parte de la familia San Cristobalina. No te quedes sin postularo. ¡Gracias!